El presidente de la República, Daniel Novoa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la creación de la Universidad Pública Santo Domingo de los Sáchilas. Lo hizo la noche de este lunes 7 de octubre. El proyecto de ley, que contiene 13 hojas, señala que la nueva institución de educación superior será pública, sin fines de lucro y tendrá su sede en la provincia del mismo nombre, y será el Consejo de Educación Superior quien podrá aprobar la creación de sedes fuera de la provincia. Además, el cuerpo legal señala que el financiamiento de esta nueva casa de estudios tendrá participación de las rentas que asigna el Estado a las universidades y escuelas politécnicas. La universidad iniciará sus actividades académicas con cuatro carreras, agronegocios, emprendimiento e innovación, alimentos y medicina veterinaria. Esta oferta podría ampliarse conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior. La Cenecit será la encargada de designar una comisión gestora para presidir la creación académica, administrativa y financiera de la universidad. El gobierno recordó también en un comunicado que en marzo de 2024 se dispuso la disponibilidad presupuestaria para la fase preliminar del proyecto, que visualizaba la creación de la universidad. La inversión en este primer proceso fue de 228.230 dólares. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.